Telepizza lanza el triple, ahora te llevamos donde quieras tres pizzas medianas por 7 euros cada una. El triple de Telepizza, te las llevamos por 7 euros cada una. Telepizza, el secreto está en la masa. Más que nada los tres partidos del principio, que nos costó un poco empezar a puntuar después de esos. Y nada, ahora a ser fuertes en casa, a sacar todos los puntos. Y nada, por todas ahora contra el Valencia en casa. Sí, yo creo que el equipo después de los tres partidos duros que nos tocaron en un inicio, pues ahora está cogiendo confianza y cada vez se encuentra mejor en el campo. Y nada, ahora lo que te he dicho antes, a hacernos fuertes en casa y sacar todos los puntos que podamos para estar arriba, que es lo que queremos. Pues el Valencia es un equipo que ha incorporado a gente muy buena en el equipo, pues 5 incorporaciones o así. Y de los 7 partidos, pues 5 ha sacado adelante con victoria. Y yo creo que tiene un equipo majo y nada, va a ser un partido bastante igualado. Y esperamos que ganar nosotras, más que nada, sacar los tres puntos en casa, que es lo más importante.